Continuamos en esta gran noche, noche de personalidades, de personajes del año tengo a mi lado, de rojo, muy elegante y le agradezco porque se venga así, porque da la seriedad a esta noche tan bonita. Muchas gracias, arquitecta Angélica Sosa. Bienvenida. Gracias, Jimena, siempre por invitarnos a participar, por compartir esta noche tan importante, por expresar al país nuestro sentimiento de cariño en este mes de la Navidad, donde ojalá nos unamos los bolivianos con los principios de amor, de humildad, pero sobre todo de conciliación. Muy contenta, Jimena, de encontrarme y, bueno, poder compartir estos momentos. ¿Qué fue lo mejor que le pasó a Angélica en dos planos, por favor, en el personal y en el plano de la ciudad de Santa Cruz? Bueno, en el personal, tener una familia unida, un buen marido, cuatro hijas, las dos mayores y egresadas, una de arquitectura, otra de ingeniería civil, solamente por rendir su tesis, es lo mejor que me puede pasar como madre, mi hijo Sergito, de cuatro años, mi hija Irene, y en lo profesional o como concejala, el ordenar la ciudad. En poder decir a Santa Cruz sí se puede, vamos a recuperar los espacios públicos, vamos a ordenar y, por favor, con toda la convicción, así como lo dice nuestro querido alcalde, vamos a ordenar los mercados, vamos a lograrlo, podemos hacerlo y, bueno, esa es la fuerza, el amor, la convicción y el servicio y la gran oportunidad que me dio el pueblo cruceño. Muy feliz de ser concejala, la primera vez como autoridad electa, pero bueno, decir un equipo maravilloso, me ha rodeado todas las leyes, las hemos sancionado con 11 votos y eso es lo que he logrado, un consenso de respeto, de cariño, a pesar de las fuerzas políticas. Aquí, primo, el amor a Santa Cruz, el amor a usted, vecino, vecina, pueblo cruceño, pueblo boliviano. ¿Y qué habrá sido, arquitecta Angélica Sosa, lo más difícil, en los dos planos igual, personal y de la función pública de la ciudad? En lo personal, Jimena, uno dedica mucho tiempo a la gestión pública, mucho tiempo al servicio, lo difícil es mantener la unidad familiar, pero siempre se logra con amor y tengo una familia que me contiene muy unidas, buen marido, buenos hijos, buenos padres. En la parte que nos toca, lógicamente es un desafío mayor, estamos restableciendo servicios, una ley de abastecimientos y servicios, después de 40 años cuesta, han habido enfrentamientos, no ha sido un año fácil, no hemos visto cálculos políticos, sino simplemente hemos pensado en usted, querido vecino, querido pueblo, vamos a lograrlo con la ayuda, se puede, como dice el eslogan, hagámoslo juntos. Y bueno, no quiero dejar de saludar a mi querido alcalde, líder de la fuerza que tenemos sus concejales, pero a todos los colegas concejales, tres fuerzas políticas que hemos trabajado unidas, porque sí se puede, hay que respetar a nuestras autoridades departamentales, nacionales, y sí se puede. Como mujer, un logro fantástico, con la fuerza, el cariño de los vecinos, y bueno, en este desafío mayor, ordenar, tener mercados ordenados, limpios, seguros, para usted, vecino y familia cruceña. Muchas gracias, arquitecta, por estar aquí. Muchas gracias, por la oportunidad. Siga disfrutando, ahora está con el postre. Gracias.